Una de las mejores noticias de 2021 es la enorme cantidad de escritos que se han publicado en torno a la vida y la obra de Ramón López Velarde, que murió, como todos sabemos a estas alturas, el 19 de junio de 1921, en lo que ahora es la casa del poeta que lleva su nombre, en Álvaro Obregón número 73. Entonces se llamaba Avenida Jalisco y llevaba el número 71, ese edificio de departamentos, en una de cuyas habitaciones murió el poeta que había nacido en Jerez en 1888. Esa gran cantidad de textos en torno a la vida y la obra de Ramón López Velarde son en general de alta calidad y han sido publicados este año o en años recientes. A eso le quiero dedicar este comentario, a esas publicaciones, no solo las que ya han aparecido hace poco, este mismo año, sino también a las que van a aparecer en un futuro cercano, también en 2021. Está desde luego el muy extenso estudio de Ernesto Lumbreras, que se llama Un acueducto infinitesimal, una edición que se hizo en Querétaro, muy profusamente ilustrada. Esa es una edición que se hizo con unos altísimos criterios de calidad tipográfica. Hace unos pocos años también se publicó en las hermosas y muy sobrias, muy elegantes ediciones de Aúlleo, la obra de Fernando Fernández, que se titula Mi sombra de disturbio. Fernando Fernández es autor también de un libro de inminente aparición, que se titula La majestad de lo mínimo. Y uno de los decanos de los estudios López Velarde en nuestros tiempos, en nuestro tiempo mexicano, como decía Carlos Fuentes, el poeta Marco Antonio Campos publicó un muy útil y muy hermoso diccionario López Velardeano con el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todas estas publicaciones, las que ya conocemos, las que circulan y las que pronto serán publicadas, como La majestad de lo mínimo de Fernando Fernández, están, digamos, nutridas en alguna forma por la edición que hizo de la poesía de Ramón López Velarde, el estudioso español Alfonso García Morales. Hay otros estudiosos, investigadores en torno a López Velarde, muy dedicados, muy lúcidos, como Carlos Ulises Mata en Guanajuato y Luis Vicente de Aguinaga en Guadalajara, que nos han dado textos muy valiosos en los que hemos aprendido muchísimo. Es motivo de celebración, pues, esta gran cantidad de estudios e investigaciones sobre López Velarde, la mejor manera de conmemorar el centenario de su muerte. Muchas gracias y hasta la próxima.